¿Cuáles son las cifras de violencia en el desempeño escolar? Problemáticas multicausales, algunas de ellas tienen que ver con cuestiones culturales, cuestiones económicas, familiares, psicopatológicas, en fin, y en la escuela se manifiesta de distintas maneras, violencia entre pares, entre estudiantes y docentes, entre el personal, entre los adultos también. Nosotros los adultos tenemos que tener mucho cuidado, el mensaje que transmitimos a los jóvenes en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestros silencios, hay silencios que también son violentos. Y los medios de comunicación también cumplen un rol muy importante en la expresión o la manifestación o el desencadenar también conductas violentas. Tú mencionaste un punto interesante, aparte del silencio, que es otro punto que podemos abordar, pero hablaste de que también hay una relación, puede haber una relación de violencia muy fuerte entre estudiante y maestro. Y ahora último con el caso del preceptor, que fue apuñalado por un alumno. Creo que extraña mucho el hecho de que el alumno fue considerado como un alumno callado y tranquilo y explotó, digamos, de una manera violenta. ¿Cómo podemos identificar cuando un alumno tiene ese tipo, digamos, de actitud? No sé si decirlo actitud. Sí, bueno, realmente bien lo decís. Muchas veces los signos de alarma para el personal escolar son aquellos que tienen que ver con conductas externalizantes, ¿sí? Conductas extrovertidas, donde se manifiesta una dificultad en el control de impulsos y eso es lo que preocupa y llama la atención al personal de los establecimientos. Sin embargo, muchas veces también son las conductas internalizantes, el sujeto aplomado, cohibido, sumiso, dócil, introvertido, es el que está, digamos, conteniendo conflictos o cuestiones que pueden emerger en determinado momento. O sea, a lo que voy, que a nosotros los adultos nos tiene que, y a las familias, a los padres, nos tiene que llamar la atención también cuando un adulto tiene dificultades en la socialización. Siento que lo más importante para los jóvenes es el grupo de pares, el relacionarse cuando está ensimismado, encerrado, también es un signo a tener en cuenta, ¿sí? Son indicadores. No siempre el chico, digamos, el chico malo, revoltoso del salón de clases es el que puede tener una actitud de ese tipo. No, como yo digo, suelo decir, el que muestra la conducta uno sabe qué esperar, el que no la muestra por ahí es impredecible. ¿Y cómo se debería trabajar, digamos, ese tipo de, o prevenir ese tipo de reacciones? Que me imagino que es un trabajo en conjunto, entre padres y todo ello, pero desde la escuela, hablando ahora en tu ámbito. Bien, bueno, fíjate que interesante que nuestra provincia es pionera en aprobar la ley de educación emocional. Nosotros tenemos la suerte, la bendición de tener ya instituida una ley que implica el trabajo desde los establecimientos escolares, de manera universal, trabajar con esta temática. La educación emocional, en un aspecto, nos obliga y nos compromete a tomar conciencia de que esta dimensión es estructurante en la subjetividad de todos, ¿no? Entonces, trabajar desde las emociones es una manera de prevenir, digamos, es preventiva, desde anticiparnos a las problemáticas en todo sentido, no solo de violencia, sino de abuso de sustancia. Además, promueve habilidades sociales, ¿sí? El poder trabajar desde pequeñitos, el reconocimiento de las emociones, ¿sí? Después el poder controlarlas, el poder ser asertivo en las conductas. Bueno, esa es una manera que yo creo que felicito, digamos, a nuestra provincia que ha tomado la decisión de trabajar de este abordaje. Ahora, por otro lado, también, la provincia dispone de distintos organismos, está el GPI, que tengo entendido que ha intervenido en este caso también. Bueno, hay que trabajar fuertemente con las familias, ¿sí? Ya no hablamos de las familias que hace una o dos décadas hablamos, ¿sí? La familia está en crisis, esto hay que decirlo, es una de las instituciones más vapuleadas, más bueno con la realidad social nacional que tenemos. O sea, sabemos que las familias no son ajenas a las consecuencias que tienen, ¿no? Los conflictos económicos, sociales, problemas de trabajo en los hogares, problemas de consumo de sustancia. Cada vez más los adultos tenemos que salir a trabajar más horas, ver con quién quedan nuestros niños. Entonces, es una problemática, es policausal, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo de prevención y de tratamiento también tiene que ser interdisciplinario e integrativo. No podemos pensar a la familia como algo acartonado y a la escuela como una institución que termina donde las puertas se cierran. Tenemos que tratar de atravesar, como dice una doctora en psicopedagogía, la cual la aprecio un montón, la doctora Silvia Baeza, atravesar esas instituciones, esas barreras arquitectónicas y empezar a trabajar mancomunadamente en serio entre las familias y las escuelas. Si las escuelas comienzan a abordar, digamos, temas como inteligencia emocional, mayor control de, bueno, que tiene que ver con el mayor control de las emociones y todo ello, ¿tú crees que podría haber, tendría un efecto directo en la baja de la deserción escolar? Bueno, la deserción escolar es otra problemática, ¿sí? Que también es un, yo diría que es uno de los temores más grandes que uno tiene porque con la deserción escolar va de la mano otras problemáticas, ¿no? Que tiene que ver con expectativas laborales, tiene que ver con consumo de sustancias, con la delincuencia y demás. O sea, nosotros este año ingresaron 420.000 chicos a la educación. Tenemos que velar porque ese número permanezca dentro del sistema educativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Que lo difícil no es que inicie la escuela, sino que el éxito estaría en que ese número se reproduzca en las cifras finales, ¿sí? Sí, la educación emocional yo creo que va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque también va a brindar herramientas a los adultos, a los adultos, a los profesionales, docentes, equipos de gestión, equipos interdisciplinarios que están dentro de las escuelas, para trabajar también, uno, sus emociones respecto al vínculo con los alumnos. Tenemos que entender que es un desafío la no deserción escolar, la terminalidad es elemental en nuestra provincia y creo que en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, los índices de exerción tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿sí? A veces, bueno, el inicio de la familia precoz, ¿sí? Tenemos muchas chicas y jóvenes que se inician en el trabajo también. Nuestra provincia está en una frontera entre Brasil y Paraguay, donde también hay una fluctuación, hay una migración interna y externa, donde estas cifras pueden un poquito confundir, ¿no? Decimos, bueno, altos índices de exerción escolar, pero bueno, hay que ver si los que abandonaron, de repente en un segundo año, a los dos años se ingresan en el programa FINES o en el SIPTEP o en alguna otra modalidad, que están incluidos en el sistema educativo, pero bueno, con dificultades, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, somos todos personas, además de escolares, somos sujetos sociales y bueno, cada alumno, cada estudiante tiene sus tiempos. Leía también que, hablando ahora del tema de violencia, pero ahora dentro de las escuelas, acoso y hostigamiento, que también tenía un efecto muy fuerte en la deserción escolar de los mismos, ¿no? Sí, bueno, el bullying es una de las expresiones también más comunes a nivel mundial, la violencia entre pares, el acoso escolar, y en esto yo le llamo a la reflexión mucho a los adultos, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Me incluyo, ¿qué valores estamos inculcando a los jóvenes? ¿Sí? También los medios de comunicación, ¿cuáles son los valores que se transforman en imperativos? ¿Sí? Estos imperativos categóricos, ¿qué es? El tener, el ser lindo, el ser exitoso, ¿cuáles son los valores a los que nosotros apuntamos? ¿Sí? Que los niños y los jóvenes son esponjas, constantemente están recibiendo esos mensajes, que muchas veces son mensajes subliminares, ¿no? Son mensajes que están disfrazados con el consumo, con el cuánto tenés, cuánto valés, y bueno, y eso se traduce en conductas violentas muchas veces, ¿no? El que no se parece a lo esperado, o el que no cumple con los cánones, digamos, sociales, muchas veces marginado. Regresando, por último, regresando al tema de este caso particular del adolescente, ¿cómo podría trabajar, digamos, ante esa experiencia para no repetir ese, que sería lo ideal, no repetirlo, ¿cómo podríamos trabajar, digamos, las escuelas en el sentido del ambiente, ahora que ya pasó ese problema en específico? ¿Cómo debería trabajar? Porque hay una ola de temor, honestamente, no solo entre los mismos alumnos, sino entre los profesores. Exactamente. Entonces, ¿cómo podría trabajar, digamos, la escuela? ¿Qué usted recomienda? Sí. Bueno, no hay una receta mágica, ¿sí? Cada caso es particular, habría que ver qué diagnóstico ha realizado el equipo interdisciplinario que trabajó. Yo sí creo que hay que trabajar, además de con el joven que agredió, con la familia, porque esto no hay que naturalizar, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un corte y dejar de naturalizar la violencia. En la familia algo pasaba, ¿sí? No es de esperar o no es natural este tipo de reacción. Entonces, por un lado eso, por otro lado también trabajar con el equipo docente, con todo el equipo de la institución, porque ataca de alguna manera a la dignidad del docente, ¿sí? Que nosotros tenemos que cuidar y proteger muchísimo a nuestros docentes. Están siempre en la trinchera, ellos son los que dan la cara, los que detectan las problemáticas escolares en los chicos. Ellos son los primeros, muchas veces, en derivar y pueden interpretar cuando algo no está bien, ¿sí? Entonces, escucharlos, contenerlos, brindarles la seguridad que requieren, ¿sí? Habría que hacer también una actividad, no una, varias, e instituir en el establecimiento escolar jornadas de reflexión, jornadas de reflexión en serio, donde los jóvenes piensen qué les está pasando, que hagan como proceso metacognitivo de decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? Y lo que nos pasa, ¿con qué tiene que ver? ¿Sí? Que puedan ellos aprender a interpretar su situación. Y en función a eso, que puedan elaborarse proyectos entre los jóvenes, con los adultos, con las familias, si es posible, ¿sí? Pero no naturalizar, no pensar que, bueno, fue una vez y acá se acabó, no, hay que instituir, hay que decir lo que ha pasado, reflexionar, formalizar este tipo de intervenciones, llámese reflexión, llámese toma de conciencia, desarrollabilidades emocionales, pero creo que hay que instalar un dispositivo de salud dentro de no solo de esas escuelas, sino de todas las escuelas. Claro, no, como dices, no naturalizar, pero tampoco pensar que solo, digamos, en esa zona, en una escuela pública y sencilla va a suceder, puede suceder. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que cuando hablamos también de violencia, hablamos de estilos de comunicación, ¿sí? Desde un enfoque sistémico, la violencia es un estilo de comunicación. ¿Qué quiere decir con esto? Es cuando las personas, o la familia, o la escuela, se comunican en forma, digamos, utilizando códigos de violencia, ¿sí? Desde este enfoque nosotros tendríamos que pensar y analizar, bueno, ¿cuáles fueron los aspectos a tener en cuenta? El espacio donde se produjo el acto violento, el tiempo en el que se produjo el acto violento y la temática. Y si me rijo desde este enfoque, en estas tres variables, fíjate, espacio, tiempo y temática, estamos hablando de que el espacio fue en la institución educativa, ¿sí? Algo que en todos los ámbitos es terrible, pero digo, hay otros espacios donde dice, bueno, no, la violencia ocurre de la puerta de la casa para adentro, ¿sí? Por ejemplo, mujeres que, no sé, dice, yo dejo que me pegue, pero adentro, no afuera. Si me pega afuera de la casa, cortamos este código de... Si son acuerdos, son contratos inconscientes muchas veces, ¿no? Donde a veces la violencia se da intra hogar, ¿sí? O en este caso, bueno, excedió, trascendió, lo cual es sumamente alarmante. Tiempo, a veces las discusiones y la violencia, hay que identificarles en qué tiempo, a veces en el horario del almuerzo, a veces en el horario, en los fines de semana, ¿sí? A veces a la noche. Y la temática, a veces hay violencia o discusiones por la plata, por la falta de dinero, a veces la discusión es por, no la falta de dinero, sino elegir en qué invertirlo, o la escuela, ¿sí? Una de las temáticas es las tareas, ¿sí? Donde, bueno, por ahí hay dificultades en la comunicación y va un tirón de pelo, un insulto, sos inútil, no sabés, sos bruto. Entonces, espacio, tiempo y temática son variables a tener en cuenta para poder intervenir. Tenemos que saber dónde ocurre, en qué momento y sobre qué temas, ¿sí? No, 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 Gracias.